¡Ah! ¡Ah! Dileme si de verdad Que ahora no estás pasando Un saludo en mi estoy sorprendido y del camino me voy a decir Cuéntame con el escrito a la nueva cuervura se le llevo a la luna ¡Ay, lo son para ser así! Estaba buscando, por las calles gritando, esto estaba tanto Estaba buscando, por las calles gritando, tomando Y es que yo sin ti, tú sin mí, diré que con las eternidades no me gustará Y esto no me gustará Y es que yo sin ti, tú sin mí, diré que voy a hacer feliz, esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que sin ti, no me gustan más, por eso vuelvo a decirte lo que siento Esto es tu vida de la soledad Y es que tu padre, cuando fue esta relación, te sigo insistiendo, me libertó Estaba buscando, por las calles gritando, esto no estaba tanto Estaba buscando, por las calles gritando, tomando Y es que yo sin ti, tú sin mí, diré que voy a hacer feliz, esto no me gustará Y es que yo sin ti, tú sin ti, dime que voy a hacer feliz, esto no me gustará Y esto no me gustará Y esto no me gustará Y yo sin ti, no me gustará Y yo sin ti, no me gustará Y yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, dime que voy a hacer feliz, esto no me gustará Y esto no me gustará Y yo sin ti, tú sin ti, dime que voy a hacer feliz, esto no me gustará Y yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, dime que voy a hacer feliz, esto no me gustará Y yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, dime que voy a hacer feliz, esto no me gustará Y esto no me gustará Y esto no me gustará Y yo sin ti, tú sin ti, dime que voy a hacer feliz, esto no me gustará Y esto no me gustará Y esto no me gustará